Nickelodeon nos ha traído grandes series, que son ya de culto, sin embargo también han llegado entre su programación producciones bastante raras y extrañas, que nos hacen preguntar cómo fue que pasaron la revisión y llegaron a ser transmitidas, y la serie que te traigo hoy está calificada como a la más extraña y rara de Nickelodeon, así que no me enredo más y comencemos. Mr. Meaty es una comedia para adolescentes, la cual se originó como una serie de 17 cortos que aparecieron en Nickelodeon en Estados Unidos y en CBC en la televisión de Canadá. La serie se estrenó oficialmente el 22 de septiembre de 2006. El programa se centraba en dos adolescentes perezosos, Josh y Parker, que trabajan en un restaurante de comida rápida llamada Mr. Meaty. Los personajes se manejan con marionetas con un diseño bastante extraño y que emula el tipo de humor de la serie de Rennie y Stinky. Los personajes a menudo se encuentran con situaciones sobrenaturales, extrañas y muchas veces grotescas. También se les ve lidiando con situaciones comunes de los adolescentes, con las citas y la pubertad. A pesar de ser un programa dirigido a los adolescentes, la mayoría del público eran niños menores de 10 años. La serie duraría un par de temporadas y solo se emitiría en Estados Unidos y Canadá. Se desconoce porque no llegó a Latinoamérica. Finalmente se quedaría cancelada en el año 2009, debido a los altos costos de la producción y a las muchas quejas sobre el contenido del programa. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías sobre esta extraña serie. Y no te vayas sin compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal.